Hola Gerardo, ¿cómo estás? Santiago Ernesto, un fuerte abrazo, una mañana, un mediodía ya, en Venezuela radiante, mucho sol, con síntomas de que ya comienza a calmarse la situación de calle, ha habido bastante con acto de disturbios, sin embargo las redes sociales, esta operación gigantesca de la que hablaremos en minuto, sigue en marcha, acaba de llegarme a mi teléfono, una, un fake, hablando de que el gobierno había mandado a secuestrar a la señora Machado, y seguía mandando a la gente a salir a la calle, esto es la locura, pero el grueso del pueblo venezolano, la gran, la inmensa mayoría de los venezolanos, queremos paz, queremos transparencia, por supuesto, porque tenemos derecho a ella, pero sobre todo queremos la tranquilidad de espíritu, cosas que algunos están empeñados en negar con Santiago Ernesto, por lo demás, un hermoso día, un día para conversar sobre todas las novedades que están pasando acá, y sobre cómo un pueblo noble, un pueblo combativo, un pueblo claro de meta, está siendo sometido a una guerra difusa de quinta generación, que incluye la guerra psicológica, como arma de cooptación política, que va a dejar secuela, indubitablemente, en nuestra gente, Santiago Ernesto. Sí, sí, en realidad, bueno, es una guerra psicológica, obviamente que el lugar central es Venezuela, pero lo que repercute en América y en el mundo. ¿Por qué sucede? Porque Estados Unidos ha empeñado en la unipolaridad, en creerse que sigue siendo el imperio poderosísimo de otrora, y está empeñado en que América Latina le responda única y exclusivamente a Estados Unidos. El tema de los ataques, bueno, a mí, estando lejísimo de Venezuela, y no siendo un personaje importante, dos por tres me mandan a que me vaya a Nicaragua, Venezuela o Cuba. A mí no me importa, ni mucho menos. Bueno, aparte, no creo que la patria de Madrid en esos tres países. Bueno, acá sabrás, por noticias, como en otros lugares del mundo, que la embajada estuvo sitiada un par de días, veremos qué sucede hoy. Acá hay muchos venezolanos que se vinieron por cuestiones económicas, básicamente, y la mayoría no son chavistas. Hay chavistas y los conocemos y participan, incluso en este programa, como Lidia Ferrer, que estuvo en Me Queda la Palabra, que hoy, por toda la cuestión del caos y todo, no pudimos concretar que estuviera presente, pero vamos a ver el próximo martes que vuelva a estarlo, porque le da, tanto ella como Gustavo Rosento, mejoran el programa, para ser precisos, y le agregan elementos nuevos, que nosotros solo sabemos apreciar, pero ellos a la vez saben escribir y comunicar la poesía, que es algo valiosísimo, más allá de que no se vendan millones de libros, los que la apreciamos, la apreciamos muchísimo. Y bueno, acá está el tema de mi ley, que junto a otros seis países, y más que otros países incluso, se pronunció contra Venezuela, quitando el avispero, contra la embajada de Venezuela en Argentina, contra el gobierno de Maduro, etc. Maduro le contestó así pugilísticamente, en lenguaje de boxeo, por todo eso es una cosa cierta y segura, porque el que habla, boquea, no necesariamente con los actos después acompaña su fanfarronada. Bueno, me gustaría que hablara a vos, hoy vamos a tener gran parte del programa dedicado al tema de Venezuela, obviamente porque es importantísimo, pero da tu opinión, y después vamos viendo con entrevistados, etc., y bueno, y hablando de noticias internacionales, cuando toque el punto, también lo de Venezuela va a estar presente. Y sí, Santiago Ernesto, pero efectivamente todo está acá en plena efervescencia, en plena ebullición, y es importante hablar tanto de lo técnico como del sabotaje, de la secuela psicológica, de las verdades y de los mitos. Yo quiero empezar comentándoles que desde el día martes o miércoles de la semana pasada, vimos el boleto que hoy hizo efectivo el supuesto presidente del imperio, el supuesto nuevo Guaidó, un boleto con destino a Madrid para él y su señora, vi unos videos de él abordando, solo como la una, yéndose a Madrid, tú, si tú sabes que vas a ganar las elecciones, tú no te vas con tu esposa del país, tú no compras un boleto con antelación para irte al día siguiente de las elecciones. Bueno, de repente esa es mi lógica trasnochada, pero yo no lo haría. Desde el punto de vista técnico, todo funcionó bien hasta la hora de la transmisión. Vimos, yo me desempeñé como técnico de soporte, esto es una figura que empresas dedicadas a lo electoral contratan personal técnico, lo forman, le dan varias capacitaciones y luego les permiten ya con una credencial acceder a ciertas responsabilidades. Hay una cadena de mandos, yo estaba a nivel de técnico de soporte, yo tenía en mi cargo ocho máquinas de votación distribuidas en dos centros y todo fluyó excelente durante todo el día, nadie dijo esta boca es mía, nadie dijo fraude, nadie se fijó de que no hubo acceso a los centros y el problema fue a la hora de transmitir que se tardó, hubo que repetir, pero la cosa después como de hora y media empezó a fluir y ya las actas se transmitieron. Ahora, mitos y verdades, decía la señora Machado que tenían el 73% de las actas, eso es falso, tenían el 100% de las actas salvo lugares muy muy remotos, lugares rurales o de difícil acceso donde ellos no tenían algún testigo porque evidentemente la ultraderecha no está en nuestros campos sino que está en los grandes centros urbanos, la población campesina no va con el discurso de la ultraderecha, pero en todo caso lo que quiero decirles es que no es el 73% de las actas es el 100% de las actas por eso es que da doblemente rabia que mientan y que exciten a la gente desde el punto de vista psicológico poniendo imágenes de la violencia vieja. En uno de los centros yo me cerré uno cuando ya terminé de transmitir mis cuatro mesas y ya se hizo la auditoría pública que entró la gente y dijo me voy a dirigir a un centro que está a 200 metros de ahí me voy andando y la gente bueno tratando de agredirme les explico que soy técnico les enseño la credencial entonces me dicen bueno entra pero cuando entres tú vamos a entrar todos nosotros y le digo no hay que transmitir y después se va a sortear la mesa que va de cada centro que tenga cuatro meses una va a verificación pública ¿qué es esto? lo que llaman auditoría que no es el nombre no es no sé pero en todo caso es comparar lo que dicen las actas de votación con los votos físicos que están en la urna que cada elector colocó ahí después de haber seleccionado la pantalla electrónica el candidato o candidata de su preferencia bueno no me querían dejar entrar y tú no puedes en un centro donde hay 10 personas dejar que una curva violenta con síntomas obvios de ebriedad porque muchos de ellos estaban alcoholizados en ese momento que pasaran porque se ponía en riesgo la seguridad de las máquinas que era mi responsabilidad y de las vidas de las personas que estaban ahí adentro que era responsabilidad del comando estratégico operacional de la fuerza armada que es el que en las elecciones de Venezuela tiene la obligación de proteger el centro y a todas las personas que están ahí así que opté por no entrar y entonces me agredieron me insultaron y me empujaron que yo tenía que entrar sí o sí porque ellos querían entrar entonces bueno ya la cosa se puso difícil y yo me retiré del sitio y terminé de hacer mi control de la operación vía telefónica y bueno por ahí pasó esto pero después ya supimos que en Macedonia del Norte comenzó el acto de sabotaje del acto de hackeo de la transmisión ya está ahí la traza cibernética ya se sabe quiénes que se están investigando las personas que llevaron desde el punto de vista físico la operación pero ya se sabe quiénes se encargaron financiera e intelectualmente del asunto está Leopoldo López y la propia señora Machado implicado y el punto objetivo es que la gente tiene sus actas y ellos saben en dónde ganaron y en dónde no ganaron y la mayoría no lo satisfizo la mayoría no la lograron por eso es que me da tristeza que le hagan ese daño psicológico a la gente mandándolo a destruir servicios públicos transportes hospitales escuelas yo no entiendo qué culpa tiene un autobús que le sirve al pueblo para que lo queme yo no entiendo qué responsabilidad tiene una escuela de párvulos de preescolares de niños de kinder para que la destruyan yo no sé cómo ellos garantizan los fines que quieren destruir la infraestructura que es hecha por y para el disfrute de las clases populares generalmente gente desposeída Santiago Ernesto pero en todo caso el daño psicológico que le han causado a esta población es terrible y ellos que mañana bueno ya algunos se fueron hoy como el propio candidato candidato virtual no candidato real que ya se fue ahí está rumbo a Madrid y está volando por el Atlántico en este momento y los demás que se van a ir también como de costumbre ellos no tienen que lidiar con algunos centenares de miles de venezolanos que están disociados psicóticamente con los que no se puede razonar tú les puedes decir que dos más dos son cuatro y no te creen tú les puedes enseñar el mar y te van a decir que de color violeta y no hay como sacarlos de la posición en la que están porque su cerebro reptiliano es el que está tomando decisiones en vez de ser el neocórtex el cerebro maneja lo de la tesis de Paul McLean que es un solo cerebro pero que tiene tres grandes estructuras el cerebro reptiliano que es el básico es el que nos permite sobrevivir ahí están las emociones el cerebro límbico donde mezclamos experiencia con algo de raciocinio y la parte de la corteza prefrontal que es el neocórtex ahí es donde está la racionalidad bueno el neocórtex de estas personas después de estar sometida a meses de guerra psicológica se encuentra severamente inhabilitado para procesar información y para tomar decisiones racionales exclusivamente los mueven imágenes los mueve la irracionalidad los mueven los sentimientos como cuando tú ves un niño herido por una bala y tú dices y le escribes abajo este niño es víctima del fascismo del gobierno de Maduro tú casi que instintivamente odias al gobierno de Maduro porque fue el que asesinó o hirió al niño y tú no sabes si el niño es de Venezuela tú no sabes si realmente Maduro ordenó que no dudo que alguien que se saca juicio pero no te lo crees que Maduro haya ordenado al niño tal dañarlo en todo caso mira es gente que está incapacitada para pensar y es la gente que están sacando las calles estimulada por los que reciben dinero ya se está viendo con las operaciones de los cuerpos de seguridad del Estado están dándole 150 dólares diario a cada uno de estos saboteadores y bueno en fin la cosa ya va tranquilizándose pero si es pereditorio que ya salga a la luz toda la información para que bueno los menos dañados puedan razonar y puedan entender que no les alcanzó la propaganda que no les alcanzó el dinero norteamericano y que todavía la mayoría relativa sigue siendo chavista Santiago Hernández José Gerardo acá es importante también señalar aparte de las cuestiones electorales propiamente dichas que relataste la cuestión de que la constitución bolivariana que ya tiene más de 20 años figura que la república bolivariana de Venezuela tiene 5 poderes y los 5 poderes son los 3 tradicionales que tiene la mayor parte de los países occidentales y cristianos etcétera etcétera y tiene dos poderes más que la diferencia como república bolivariana de una república liberal que son el poder popular y el poder electoral el poder electoral tiene participación de mayoría y minoría no es absoluto de un sector y de alguna manera como el poder creativo donde hay representación de distintos estamentos eso es importante y el poder ejecutivo y menos en un momento electoral pueden discurirse en las acciones del poder electoral también es importante señalar que tanto en Estados Unidos como en Argentina los escrutinios definitivos voto a voto nunca ocurren el primer día y en Estados Unidos ha habido hasta 40 días y por qué Venezuela tiene que tener los resultados del 100% de los votos a las 12 de la noche es importante señalar que dentro de esa confusión está lo que supuestamente progresistas se dejan ganar por su ideología antipopular o antipopulista yo he escuchado hacer a José Nathanson que me merece respeto intelectualmente no tanto ideológicamente pero él planteaba el viejo argumento de por qué no muestran las actas sin considerar otros aspectos siendo que es un intelectual importante no es un advenedizo pero bueno le ganó la ideología uno puede decir no me gusta Maduro no me gusta Chávez pero una cosa es lo que a uno le gusta no le gusta y otra cosa es lo que el pueblo votó y además bueno los candidatos eran Maduro y Gutiérrez no eran Lenín ni Elzar no eran Che Guevara ni Miguel Castro para mucha gente de izquierda se vota de lo que hay a uno le gustará más a otro le gustará menos a mí me gusta pero hay otra gente que prima la ideología y la fantasía y y no tienen en cuenta como decía un viejo general que la única verdad es la realidad las cosas no son como no le gustaría que fuese son como son y le pueden gustar más le pueden gustar menos pero en una elección hay candidatos A B C D y no hay candidatos J por ejemplo entonces si lo que a uno le gustaría que fuese no está y bueno la gente vota de lo que está y si no hay que armar un partido hay que hacer difusión a largo plazo pero mientras tanto rique la constitución y las leyes eso es importantísimo señalar y lo que es importante señalar tanto en Venezuela como Nicaragua como en Cuba o como en Palestina mismo es la autodeterminación nacional a uno le puede gustar más un gobernante de otro país o menos que generalmente se basa más en la ignorancia que en un juicio racional incluso lo que creemos es bastante intelectual es bueno a mí me pregunta quién gobierna en Georgia y no sé tendría que investigar y por lo tanto pero yo me guardo en opinar de lo que no sé en cambio la gente habla de lo que no sabe y obviamente que a mí lo central es si determinados candidatos están con los Estados Unidos Gran Bretaña Israel que es la tríada fatídica bueno yo estoy del otro lado del otro lado puede ser exactamente lo que me gusta no tanto pero bueno yo voy a estar de ese lado y no de los Estados Unidos Inglaterra e Israel no sé qué opinas efectivamente Santiago Neto yo pienso que hay tanta tanta mentira ya la primera víctima de estos procesos de guerra difusa de guerra multifuncional es la verdad la verdad cae cae inmediatamente porque no puedes bastonar con una verdad con una realidad que te deja adversa hay que modificarla hay que disfrazarla hay que construir mentiras en base a medias verdades y repetirlas y repetirlas y repetirlas como les enseñó un buen amigo de ellos Josef Gemmel quien desde 1929 se encargó de la propaganda para el Partido Nacional Socialista quien le ayudaba a Adolfo Hitler a redactar los discursos y quien logró idiotizar a un pueblo como el alemán para llegar al grado de crueldad de insensibilidad humana y de barbarie que demostraron durante la Segunda Guerra Mundial en el tratamiento a negros a gitanos a homosexuales a comunistas y por supuesto también a judíos aquí vuelvo a insistir ellos tienen el 100% de las actas ellos saben que perdieron ellos saben como yo lo había más o menos analizado que avanzaron mucho en algunos centros urbanos entre ellos barquisinetos nosotros acá en la ciudad perdimos perdimos en barquisinetos en el casco central pero en las zonas populares el chavismo sigue siendo mayoría y eso lo saben ellos porque ellos tienen las actas entonces tú no puedes decirle a la gente que 2 más 2 es 1 o que 2 más 2 es 6 2 más 2 es 4 y cuando tiene las actas y no las enseña si no enseña nada más los centros donde ganaste ya no estás hablando del 73% de las actas son muchas menos el problema es que donde ganaste ganaste muy bien porque son centros de población de clase media que es donde el ataque psicológico se ha centrado y es es terrible es terrible ver como inhiben su capacidad de análisis su capacidad de racionalizar las cosas y ellos ven un color o ven un símbolo ven un logo y reaccionan con odio es como que les activaran un switch y ellos fueran misión destruir modo destruir modo odiar los mensajes de redes son terribles yo vivo en una comunidad en la que internamente he tenido ese problema vivo en un edificio que es donde estoy transmitiendo ahorita me hace mucha gracia cuando las primeras guarismas en la junta de condominios estaba integrada por 5 miembros electo por los vecinos y aquí nos conocemos todos yo tengo aquí por lo menos en este edificio 42 años viviendo Santiago 42 y todos saben quién soy yo qué hago cuáles son mis buenos momentos y cuáles no lo son han visto mis triunfos y mis derrotas políticas y yo sigo siendo el mismo vecino lo valoro la gente por buscarme de afiliación política porque bueno José Gerardo siendo las 13.25 y 12.27 horas venezolanas seguimos en la hora de la patria grande por AM740 Radio Rebelde y las 4 redes que mencioné anticipadamente y en Venezuela por la FM 98.5 Radio Guachirongo y una red de radio comunitarias y ahora pasamos al primer tema musical que es un tema de cantado por Paco Ibáñez y basado en una poesía de Gabriel Zelaya que se llama La poesía es un alma cargada del futuro vamos a Ailín con el tema